Bueno, vamos pidiendo entonces a ustedes, les presento a José Acosta, el acordeón entre Riano el Hombre, un aplauso para él. No empecemos a pedir porque nos tenemos que ir, eh. Sí, la chamarrita, vamos a venir mañana y le tocamos la chamarrita. La primera guitarra, Matías Coronel de Santiago del Estero, fuerte el aplauso. A ver, Mario Aquino, la chamarrita, Mario Aquino, el sauce de luna, entre Río, a ver esa chamarrita, Mario. Aplausos, aplausos, aplausos. Y que les habla Rubén Fleita, de Libertador Corriente, la glosa compartiendo y somos los del litoral. Y nos vamos con este tema, nos vamos despidiendo de ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Chávame medio cerrero que no conoce de arreo, porque busca la maleza para huir por lo más feo. Cambeteando entre los talas, bloque y bloque dispare, y aunque la araña y las ramas, no hay ninguno que lo pare. Más picante que la ortiga o que el catay de la guada, y por lo bravo, igualito a la chihuana toriada. Tiene olor a flor de chucho, y ruido a valido de vaca, pero que ninguno le haga chúa, porque seguro se empaca. Espirudo por donde no mire como olido el cacerote, y seguro que algún sorrino lo perfumó en un mojote. Haciendo gritar los teros abrujando la ralera, amadrinado el cencerro del teclado de una verdurera. Y una vez que está en las teclas, se vuelve entonado y pico, se atarrestosa contento como un corderito chico. Y al llorar lo enseñaron las escuelas de un jinete, y el viento sur del invierno soplando en los mojinetes. Por eso que cuando lloras su lamento causa estragos, y que si por ahí andas lejos, te hace acordar de tus pagos. Ocha, mamecito lindo que tan adentro te siento, seguro voy a quererte, seguro voy a quererte mientras me queda un aliento. Y este tema le dedico a mi amigo Adolfo Bogado, el libertador corriente que está por allá. El aplauso para él que tiene su jineteada, allá en la casualidad, el próximo 5 de enero de 2013. Para Adolfo Bogado, el abrazo de siempre. Y nos vamos, enganchados, nos vamos. Le toquen un chavé para bailar en zapateado, y mostrarle a los coleros cuando se baila en el marco. Saca a la dama paisano, pasearla por la cancha, y entra a ti para la cordeola, musiquero de la bailanda, bailando al compás. Dale una vuelta al revés, un corte se a la derecha, y se baila el chamé. Dale una vuelta al ligero, que enflame la bombacha, que enflame la cosera, la cosera de la dama. Pone la dama a un costado, y te vas escobillando, mientras la dama saquea, el paso va contestando. Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Balanceando al compás, dale una vuelta al revés, un corte se a la derecha, y se baila el chamamé. Dale una vuelta al ligero, que enflame la bombacha, que enflame la cosera, la cosera de la dama. ¡A ver cómo se escucha ese empujar de despedida! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, y nos vamos! Así pasaron los del litoral, por esta tarde, por este escenario. ¡Aplausos!